Y lo que viene para nosotros en materia deportiva y concretamente del mundo automotor es el Rally de Acá, la novena edición en tierras sudamericanas. Estamos exactamente a una semana de lo que será el inicio de esta nueva edición que esta vez va a partir desde Asunción del Paraguay. Ya los autos han llegado, las máquinas han llegado este fin de semana al puerto de Zárate luego de una verificación en la aduana. Tendrán que pasar ya para Asunción para alistarse para lo que va a ser esta partida. El 2 de enero van a partir desde Asunción, luego irán directamente a Resistencia Chaco, San Miguel de Tucumán, Jujuy y de Tupiza, donde van a comenzar ya la etapa en la zona y en los puntos más altos, sin lugar a dudas, que va a tener esta nueva edición ya en Bolivia para luego pasar de la etapa 4 a la octava se van a realizar en Bolivia y después volverán a la República Argentina, donde pasarán por Salta, Chilecito, San Juan, Río Cuarto y llegarán el 14 de enero a Buenos Aires, después de 12 días de competencia de quien, en este caso, Marc Coma, quien es el director deportivo y quien fue múltiple campeón de las ediciones de Dakar, dicen que va a ser la más dura de todas las competencias que se han realizado en tierras sudamericanas por las condiciones climáticas, por la altura, por el kilometraje, novedades además que tendrá la navegación para este año 2017, donde habrá muchos argentinos en competencia, se aguarda todavía por la presencia de argentinos en autos. Por ejemplo, en el caso de Emiliano Espataro, que va a ser una de las grandes apuestas, que tendrá una nueva camioneta, una nueva Renault, la Renault Duster, que el año pasado terminó dentro de los primeros y que esta vez apuesta a estar incluso dentro de los mejores cinco ubicados. 611 vehículos llegaron al puerto de Zárate después de tres semanas de navegación, 241 de ellos son de competencia, divididos en 124 motos, 15 quads, 54 autos y 48 camiones. A esto hay que sumarle los 275 vehículos que va a haber de seguridad y los 95 de la organización, todos ellos van a estar realizando las diferentes etapas, que tendrá muchos kilometrajes en la especial y que hay además mucha expectativa por lo que pueda llegar a suceder con los principales candidatos siempre a quedarse con el título. El 2 de enero entonces, dentro de una semana exactamente, va a alargar la edición 2017 de Rally Dakar y ustedes por supuesto aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina van a tener todas las novedades.